Quiero que mis amigos sin que se ofendan me dejen solo ¿Por qué me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento? Aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor Siento que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá El día que necesiten, que me reanimen, que me consuelen Quiero que se me borren todas las penas que me dejó Ella quien yo adoraba y sin embargo me abandonó Cartas, retratos viejos, hacen más triste mi soledad Porque me traen recuerdos de horas felices que no vendrán Cruzan por mi memoria sus juramentos Sus falsedades que pa' mi siempre fueron verdades Pero que hoy traiciones son Cruzan por mi amor Cruzan por mi Furan por mi halves Cruzan por mikeln Cruzan por mi緒 Weat Thomas Cruz... 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 mis amigos sin que se ofendan me dejen solo